Vamos a salirnos un poquito de la línea y a rockear también con el amor porque quiero platicar con un personaje emblemático, porque si es emblemático del rock mexicano, es Dani, Dani de la Gusana Ciega. ¿Cómo estás Dani? Bien, contento de estar aquí, gracias. ¿Sí? ¿Estás emocionado? Estoy emocionado, estoy contento de que me inviten a... a entrevista, porque aparte la mayoría de las canciones de la Gusana Ciega que gustan son de amor o desamor. Son de amor y desamor. Así. Dani, ¿cómo te encuentras ahorita? ¿Cómo estás? Bien, estamos contentos porque vamos a hacer un auditorio nacional el 2 de septiembre. El disco que acabamos de sacar el año pasado fue nominado a Grammy para mejor álbum de rock, entonces contentos la verdad. Siguen vigentes, qué fregón, ¿no? Pues ahora sí que hacemos lo que nos gusta, ¿sabes? O sea, hay esta como pasión por hacer música, por hacer nueva música, por subirte al escenario y tocar y escuchar a la gente cantar tus canciones. Todo eso no se acaba y lo seguimos haciendo y estamos vigentes afortunadamente. Casi 30 años, ¿cómo le hacen para mantenerse vigentes ante tanta competencia que ustedes no arrancaron con las redes sociales? Son plataformas que suman, pero que también los hacen exigirse más y también competir más. ¿Cómo se hacen presentes y mantienen esta vigencia? Yo creo que el sueño sigue siendo el mismo, ¿sabes? O sea, llenar un escenario como el del auditorio nacional y que esté lleno de gente que canta tus canciones. Antes eran otras formas para difundir tu música, ahora tenemos redes sociales y las plataformas digitales es como escuchan la música. Es adaptarte a todo eso y seguir persiguiendo tu sueño. El auditorio nacional sigue siendo un escenario demandante y sigue siendo también al mismo tiempo un reto. ¿Cómo se están preparando para el próximo mes de septiembre? Pues mira, traemos, ya son 10 discos de La Gusana Siega. Entonces estamos preparando un show que trate de abarcar todos los discos para que la gente que nos escuchaba en un principio pueda escuchar canciones que reconocen de su época. Y todas las nuevas generaciones puedan escuchar canciones de las que conocen, de los últimos discos. Entonces va a ser una recopilación de todos los discos de La Gusana. ¿Están haciendo algunos arreglos? ¿Van a tener colaboraciones? Sí, algunas canciones traen arreglos, traemos algunas colaboraciones. Vamos a tener una rola nueva con un artista español que acabamos de hacer de colaboración, que prácticamente vamos a estrenar ese día. Y viene de España para cantarla con nosotros, así es que sí va a haber como sorpresillas en ese sentido. Estas colaboraciones, ¿cómo las escogen? La Gusana Siega es muy dada a colaborar con otros artistas. Bueno, los hemos escuchado quizás en covers, pero ya en colaboraciones es común, es algo que están sumándose. Porque ha sido como una moda, ¿no? También. Ha sido una moda, sí, definitivamente. Creo que sí nos gusta hacer colaboraciones, pero nos gusta que sea como natural. No como... Forzado. No sentimos que necesitemos tener colaboraciones para que la gente quiera ir al show, ¿sabes? Como que son cosas especiales, como la de Hueco, este artista español, o Madame Recamier, por ejemplo, que es una artista que nos ha acompañado en muchísimos shows y es muy buena amiga. Y la verdad, le aporta muchísimo a las canciones. Entonces, por ahí estamos invitando a algunos colegas y algunas colegas. Esperamos que sus agendas den para acompañarnos ese día, porque todo el mundo está tocando también, no está tan fácil. No es tan fácil cruzar agendas hoy en día. ¿Qué vamos a ver diferente a una gusana ciega de hace...? Si nos vamos para atrás, pues es difícil no comparar. ¿Hoy qué vemos diferente y qué vemos nuevo también en la gusana? Pues mira, yo creo que de entrada, el último Auditorio Nacional que hicimos fue en el 2017, así es que ya pasaron algunos años. Ya tenemos varios discos que sacamos en el Inter. Entonces, va a ser la primera vez que escuchamos esas canciones en el auditorio, que el público va a poder acompañarnos y escuchar y cantar esas canciones con nosotros. Creo que la gusana ciega no deja de mejorar en el escenario. O sea, sí es algo que estamos persiguiendo todo el tiempo, ser mejores intérpretes. Y creo que después de la pandemia también, la conexión con el público se hizo mucho más intensa, porque el disco 10-21 habla de muchas cosas que estuvimos viviendo en esa época. ¿Sabes? La sensación tal vez de estar encerrado en casa y estar lavando los trastes, no todos los días ahí y mirando la misma pared, la misma escoba con la que estabas barriendo. Una sensación de no saber si lo que has hecho hasta ese momento en tu vida ha estado padre y qué es lo que quieres hacer cuando regreses de la pandemia. O sea, estoy regresándolos un poquito en el tiempo. Sí, sí, sí. Y obviamente la pérdida de seres queridos que se fueron demasiado pronto y de los que no nos pudimos despedir. O sea, tu familiar se iba al hospital y ya no regresaba. Todo eso estaba como plasmado en el 10-21. Y entonces los conciertos de toda la gira que estamos haciendo, y yo supongo que la Auditoria Nacional, también van a estar plagados de esa nostalgia y ese cariño de dedicarle el concierto a los que ya no están con nosotros. Oye, Dani, ahorita que hablas de este vínculo con el público y que también ustedes no dejan de ser personas y tienen emociones y lo plasman también en sus canciones, pues los estuvimos viendo ahí en distintos videos en el transporte público cerca de la gente. ¿Qué se sintió? Qué bonito. Cuéntame de esta experiencia, por favor. La verdad es que todo artista debe de salir a la calle en algún momento de su carrera. Nosotros ya lo habíamos hecho, pero no en transporte, o sea, no en el metro ni en el suburbano. El tren suburbano fue donde estuvimos. Es una experiencia súper especial. Estar cerca de la gente siempre es bonito. Sentirlos como que realmente estamos así como tú y yo y están escuchando las canciones y cantándolas. Y también el movimiento del tren. O sea, yo estaba a punto de caerme todo el tiempo. O sea, todo el tiempo es así. ¿Cuál es la posición que debo de adoptar? Ya perdiste la práctica. Sí, sí, para poder cantar y acercarme al micro, ¿no? Mientras se aceleraba y se frenaba el tren. Entonces, estuvo divertida la experiencia y estuvo muy padre estar con la gente. Pues un rato será el Auditorio Nacional, pero también creo que están muy cobijados y muy apapachados por su público que los ha seguido y las nuevas generaciones que se van sumando con ustedes. Dani, invítanos al Auditorio Nacional. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel de la Gusana Ciega y a todo el público de Amor. Los invitamos este 2 de septiembre al Auditorio Nacional. Tenemos un concierto muy especial. Vamos a celebrar 30 años ahí, 10 discos, música de varias décadas. Y, bueno, nos vemos ahí. Los boletos ya están a la venta. Es la Gusana Ciega, 2 de septiembre en el Auditorio Nacional. Gran escenario, gran banda. No se la vayan a perder. Yo soy Mariana Márquez, Amor 95.3, solo música romántica. Dani de la Gusana Ciega, ella estará también con toda su banda. Una gran tropa que no se pueden perder, llena de música y sobre todo de amor. Soy Mariana Márquez, seguimos juntos en esta tarde de martes.